gracias gracias por la oportunidad recuerden que la gloria de dios primeramente y nada contento porque por lo menos gracias a dios ganamos hoy ya la rachita esa creo que se fue tratar de seguir ganando partidos uno a uno nosotros sabemos hacerlo ganamos dos en línea porque no podemos ganar cuatro más anderson la fanática de azul tú sabes que tú siempre ha sido uno de los favoritos pero se va a extrañar mucho la presencia de anderson como anderson hernández puede trabajar eso mentalmente que eso no le afecta el sentimiento de dejar un equipo con una serie 1-4 si yo tú sabes yo he tratado de ser fuerte y me da cosa de dejar de equipo así pero imagínate yo tengo un contrato de cumplir allá y me dieron permiso ya o sea ya no se puede llamar y que dejen los par de llamadas porque no va a pasar ya ellos llamaron para ver si me dejaban hasta el 30 y ellos dijeron no hasta el 26 o sea yo me voy el martes pero el lunes no hay un juego yo me voy al martes temprano de mediante o sea hoy fue mi último partido y nada yo trato de ser fuerte porque aparte de que me gusta mi equipo yo soy liceíta de corazón entiende yo por eso que juego así porque yo a mí me duele el equipo yo soy liceíta aparte de que soy pelotero soy fanático anderson qué fue lo que varió en el día de hoy porque se vio una actitud completamente distinta de los tígeres del licea inclusive hasta cuando le empataron el partido a jairo ascencio si nosotros nosotros siempre hemos tenido la cabeza en alto nosotros estamos jugando una pelota fuerte nosotros todavía que los juegos han pasado por una o por dos carreras los juegos no han pasado ni por 10 ni por 15 que no han matado nosotros estamos jugando una pelota tú sabes tratando de hacer el trabajo la cosa no nos querían salir pero gracias a dios no salieron mira como pedro lópez no 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 se le ha hecho un error en un ejemplo la serie entera y hoy mira ese error y se le fue por abajo a los pies yo yo creo que las cosas van a empezar a cambiar desde hoy en adelante y con la voluntad de ellos yo creo que nosotros podemos seguir ganando un mensaje a la fanaticada liceíta diciéndole algo algunas palabras de motivación de parte tuya antes de irte claro que no se nos rindan que nosotros hemos pasado muchas nosotros nosotros ganamos como quien dice tinto en sangre nosotros ganamos un solo campeonato lo ganamos como quien dice fácil y fue cuando ganamos a los gigantes que ganamos cinco partidos por nosotros siempre batallando nosotros perdimos tres partidos de las águilas una vez le ganamos los cinco entiendes porque no puede pasar ahora nosotros tenemos que seguir jugando uno a uno y tratar de hacer el trabajo bueno gracias anderson por tu tiempo y desearte feliz viaje y buen estadía en el lejano oriente amén amén muchas gracias ya te saben suerte ustedes también ahí sigan metiendo mano con su trabajo que hiciste las palabras de anderson hernández con nosotros